¡Arco, carajo! ¡Arco, puta madre! ¡Venamos! ¿Quieres sacar el centro? ¡Sí! ¡Madre! ¡Ese! ¡Pero puso la marea ahí! ¡No fue el carajo! ¡Oye, que prueba! ¡Venga, si está en imbécil! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia en Girona Adolfo Martínez 938 San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. Bueno, gente, llegó el día, llegó el día tan esperado de Perú-Chile, el clásico del Pacífico Papá. Un partido que nos gusta, pero que nos vuelve loco. Un partido que nos pone nerviosos, pero estamos que tener a ese nerviosismo una tranquilidad especial. Hoy día, con lo que tenemos, vamos a jugar y vamos a ganar. Hoy día tenemos que tener fuerzas en todos los niveles, tanto en la parte de la cancha, los 11 que están en la cancha, y todos los que estamos afuera también tenemos que tener el apoyo, tenemos que tener una buena vibración, una buena vida, para que hoy día ganemos. Te pedimos, señor, que hoy día tengamos un triunfo para poder fortalecernos y estar más unidos aquí. Vamos, adelante. Vamos, arriba Perú. Viene la video-reacción. El primer tiempo ya va a empezar. Estamos en la previa, había un programa, se ha habido todo, pero se acabó con la especulación. Ahora, 90 minutos juega, los 11 que entraron, tienen que darla. O sea, quien juegue, quien entre, todo. Si entramos en la cancha, también la llevan. Exacto, correcto. Señores, ustedes también, con todo, vamos a Perú, Perú-Chile, Chile-Perú. Hoy día ganamos, señores. El medio camino oficial. Vamos con la video-reacción. Vamos, Perú, la teleoficial. Que sea una noche especial. Adícula, 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 adícula. ¿Qué te pasa? Vamos, chato, vamos, vamos, vamos a aguantar el cero, primero vamos a aguantar el cero, tranquilo. Bien, chato, 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 chato. por el medio, por el medio la peruana ¡Pruéba! 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 ¡Claudio Bravo! ¡Pruéba! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Yotú! ¡Ay! ¡Se esforzó demasiado! ¡Carajo! ¡En 19 minutos no me digas eso por favor! ¡No me parece el tobillo me parece! ¡Es con Garanguis! ¡Ahhh! ¡Pulgar concha de tu madre! ¡Sospe! ¡Ahhh! ¡Se está recogiendo por derecha! ¡Callens! ¡Porque le ganamos la pelota así! ¡Puta madre! ¡Estamos 0 a 0! ¡Callens! ¡Opa! ¡Opa! ¡Pero ya van dos pues! ¡Pero ponle tarjeta! ¡Pues no joda! ¡Ponle tarjeta! ¡Ehhh! ¿Qué pasó? Lo voy a decir bonito, es bien tosco No es malero, lo que pasa es que es es torpe para ciertos movimientos más allá de las entregas... ¡Qué garcía está imbécil! ¡Puta madre! ¡El trauco parece estar convocado! ¡Para matar un montaje largo! ¡Ay Flores! ¡Pero para ti! ¡Forejón! ¡Puta madre! ¡Ya! 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 ¡Párate! Vamos Perú Vamos Perú Vamos Perú Vamos Perú Bueno Diego te cuento Que Perú anote el primer gol del partido ¡Cállate, carajo! ¿Ahora quién no llega? ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¡No! ¡Monta, por favor! ¡Monta, acá! ¿Puede estar un buen pase en la puta madre? ¡Ves! 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 ¡Ven por la aguja, Cueva! ¡Ven por la aguja! ¡Carajo! ¡Ven la batalla! ¡Pero pon la marea ahí! ¡La fue el carajo! ¡No, Cueva no! ¡Oye, que Cueva! ¡¿Y?! Se calentó el partido ¡Sí! ¡Aquí está женщino! ¡Se viene a este burrito! ¡Ya! ¡Ya! ¡VenCarajo! ¡Ahí! ¡ потерía! ¡Gol! 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 ¡Fueva! 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 ¡ Senhorita! Tiene que estirar de jantos para que tuve una mierda ¡Esto es lo que tienen que hacer es perderlos ¿Por qué? ¿Cómo nomás se metió ese gol? ¡Pero lo gana Perú! Perú 1 Chile 0 Los clásicos no se juegan Pide el bar al árbitro, de hecho la Sartes se acercó al cuarto para hacer el vino ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Que va! ¡Que va! ¡No distingues! ¡No pues árbitros! ¡Sigue! 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 ¡Vá, vá, vá! ¡Vá! 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 Te confieso que vi un rebote medio raro, pero... ¡Cállate Pedro! ¡No jodas! ¡Ustedes esperados que jodas! ¡Písale la pelota Cholo! ¡Písale la pelota! ¡Písale la pelota! ¡No! ¡No vaya a prendre Pavor! ¡No! ¡No se hacerse a la raza! ¡Porque no se hacerse a la raza! Buscando Chile con hija Sánchez ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Puta madre! ¡Lo busca acá Paolo! ¡Aquí está Paolo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye muchachos, vale! ¡Puta madre! ¡Oreja! ¡Tú supas que te miraste! ¡Pero no hace! ¡Apete afuera! ¡Apete afuera! ¡Chapo! ¡Apete! ¡Apete afuera! ¡Por qué es tan difícil! ¡Puta madre! ¡Apete afuera! ¡Pete! ¡Apete! 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 Bueno Pa' acabó el primer tiempo La verdad que bastante emocionante El partido como que los chilenos querían dejarlo, adormecerlo como se dice pero encontramos el gol con una pica de cueva ¿no? Se picó, encontró y ahí en un rebote, tiro de peña encontramos el primer gol pero faltan 45 minutos que es una eternidad ¿no? Sí, pero hemos jugado con lo que teníamos hemos jugado con lo que hemos presentado porque eso tenemos que decir no tenemos otra cosa en este momento en la cancha han esforzado, han dado más de lo que pueden dar porque sabemos que también hoy día que no estás a bolo 100% Flores no está al 100% entonces no tenemos jugadores que podamos confiar en eso ni trabajo tampoco está al 100% entonces tenemos que confiar en lo que tenemos vamos a seguir adelante, tenemos fe para decirlo no tenemos fe para decirlo ¡No! El golfe, me quiero presenté y me tiró ¡Sí, sí! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Negro! ¡¿Negro?! ¡Negro! ¡Vamos, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a…! ¡Se muestra Yotun también! ¡Ya! ¡Venga R shearolan! ¡Ya! 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 ¡Une! 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 ¡Bien! 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 ¡Feluz! 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 ¡Importantísimo! Marco López y el guarraque, no necesariamente es por trauma. No, 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 entré por flores, solo. ¡Feluz! ¿Qué es animal? ¡Impécil! ¡Fuy mamoso! ¡Pienso un poco! ¡Puys carajo! ¿Dónde estas? Con la imposición y hasta con alegría. Y mientras vemos qué pasa con Valesce... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 ¿Qué ni se pasa? Están ganando. No nos ponemos. Están ganando. Cuando estaban viendo Tendera se quedó ahí. ¡Tengilo, juega! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Juega! ¡Sal de ahí! Y Medel y Kalen se agarraron. ¡Sal de ahí! ¡Ah... Kalen no se le... ¡Eh! ¡Mira! Le dio un puñete ahí en la cara. Pulgar le dio un puñete así. Lo agrede, ¿ah? ¡Pulgarle un puñete en la cara a López! ¡Dónde está el barro! ¡Dónde está el barro! ¡El barro dónde está el barro! ¡Eh! ¡Los ganchos! ¡Me acabamos de ver la repetición! ¡No jodas, papáre! ¡No juegas la roja! ¡Pues con chatumare! ¡Mucha atención de besa! ¡Revise el barro, buen botazo! ¡Anda, revisa el barro! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos, cuidado! ¡No! ¡Ya se muestra cómo opciones pasan! ¡No! 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 ¡Eh! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Era tu gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a Bolivia! ¡A Bolivia! ¡Perú! ¡Perú! ¡Era tu gol! ¡Era tu gol! ¡Era tu gol! ¡Era tu gol!